Las hermanas, las hermanas, las familiares de Schoenstatt, con gran alegría estamos dando inicio al año jubilar, este año de celebraciones, para conmemorar los 100 años, la Alianza Amor, los 100 años, desde que nuestro santuario original se transformó en una fuente de gracia y de renovación para la Iglesia y el mundo, 100 años de la fundación de Schoenstatt. Y como cada 18 de octubre nos toca la fiesta de San Lucas, este evangelista que con su testimonio y con su vida, también con su martirio, ayudó a anunciar a Cristo al mundo y a marcar la historia, desde los inicios del cristianismo, un evangelista que tiene carácter de apóstol, y que también ya nos marca en el espíritu que quisiéramos vivir en este inicio del año jubilar. Él es un testigo de la primera evangelización, de aquellos que tuvieron la experiencia de Cristo que transformó sus vidas y que después con su propia vida, fueron capaces de anunciar el reino, de fundar la Iglesia, y gracias a ellos, gracias a un San Lucas, es que hoy día nosotros nos reunimos con fe también, a la sombra o a la luz de nuestro cenáculo. Gracias a su entrega y fidelidad, estamos nosotros acá. Y al abrir un año jubilar, queremos abrirnos a las gracias que Dios tenga preparada para nosotros y a través de nosotros para la Iglesia. Hemos hecho muchos esfuerzos por preparar el inicio del año jubilar. Ha habido comisiones que han trabajado de liturgia, hemos preparado símbolos, hemos hecho jornadas para prepararnos e entusiasmarnos por este año jubilar que vamos a comenzar. Ha habido actividades en todo el mundo. Sabemos que hoy día también se dio inicio solemne al año jubilar en Schoenstatt, se transmitió por Internet y probablemente muchos vieron esa ceremonia también tan cargada de significado y de espíritu. Hemos hecho muchas cosas, nos estamos empeñando por darle realce a este año jubilar y para que sea lo mejor posible. Pero un año jubilar no se fabrica, no depende de aquello que nosotros podamos pensar, organizar y llevar adelante. Sin duda que nuestro trabajo, nada sin nosotros, es fundamental. Pero lo más importante viene de arriba, de lo alto. Es un tiempo de gracias. Dios es el que tiene la iniciativa. Es nuestra mater quien actúa e intercede por nosotros para que este año jubilar sea un año bendecido. Lo más importante que puede ocurrir en el año jubilar es esa irrupción de gracias que anhelamos. Y anhelamos sin nosotros significa que nosotros ponemos a nuestra parte, que nos abrimos, que anhelamos esas gracias. Nuestro padre siempre decía, la medida del anhelo es la medida de las gracias, también que se hacen fecundas en nuestros corazones y a través de nosotros. Dios nos regala un año jubilar. Es un año especial, un año de gracia y según la recepción que haya de esas gracias en nuestros corazones, en nuestra familia de Schoenstatt, en nuestras comunidades, según la recepción de esas gracias es que este año podrá ser más o menos fecundo. Por eso es que es necesario también nuestra participación, nuestro involucrarnos, el ser agentes o mejor dicho actores de este año jubilar. ¿Y qué significa un año jubilar? Ya lo hemos venido reflexionando, se ha reflexionado en nuestras familias de Schoenstatt, en los distintos lugares a lo largo de Chile, en nuestras jornadas regionales que acabamos de celebrar, en escritos, etc. Nos hemos ido motivando para tener más claro qué significa un año jubilar, un año especial, un tiempo de gracias que Dios nos quiere regalar. Sobre todo, acentuamos en primer lugar que es un año de júbilo, un año de alegría, en que agradecemos por todos los dones que Dios nos ha dado. Y si miramos hacia atrás, 100 años no deja de ser una buena cantidad de años, es tanto por lo que tenemos que agradecer. Dios ha estado grande con nosotros. La Mater ha sido fiel y ha sido generosa. Ya por el solo hecho de agradecer, valdría la pena hacer festividades, celebrar, renovarnos, dar gracias y reunirnos en nuestros santuarios para alabar a la Mater y agradecerle por todo lo que nos ha dado. Pero el año jubilar es más que eso. También nos lleva a hacer una revisión. ¿Qué es lo que ha sido estos años? ¿Cómo ha estado también nuestra entrega y nuestra fidelidad? Y sin duda que ahí también hay que hacer una purificación de la memoria. También tenemos que pedir perdón. Tenemos que buscar una renovación. Y renovarnos significa comenzar de nuevo. Desde los orígenes, con las fuerzas originarias. Y poder desprendernos de aquello que ha debilitado nuestra entrega. Tiene que ser un año de renovación y de crecimiento. No solo para quedar bien o en una buena posición, sino que para dar pasos. El año jubilar nos invita a mirar hacia adelante. Se trata de un año de nuevo compromiso y de nuevo envío. Con esperanza. De una nueva asunción de nuestra misión. De un nuevo entusiasmo. Con el espíritu original. Un signo de lo que quiere ser el año jubilar, no es cierto, es la indulgencia plenaria que supimos hace un par de días. Que nos ha sido concedida por el Santo Padre como un privilegio, como un don. Que se puede ganar durante todo el periodo del año jubilar, o sea, a partir de hoy, desde el 18 de octubre, hasta el 26 de octubre del próximo año, el 2014. Y que las celebraciones van a culminar en Roma, ¿no es cierto?, con una audiencia con el Santo Padre, esperamos. Durante todo este año se va a poder ganar la indulgencia plenaria en nuestros santuarios. En todos los santuarios de los santuarios del mundo. Ya vamos a explicar mejor, vamos a difundir también en un sentido más pastoral lo que significa ganar esta indulgencia. Pero es un don que nos hace la iglesia. Un don de la misericordia de Dios que nos invita a la conversión. Para renovarnos y asumir con nuevo ardor, aceptó nuestro compromiso como cristianos y como yestatianos en la alianza. La indulgencia es un signo de la misericordia de Dios y expresa el anhelo de conversión. De purificación para poder estar totalmente disponibles para lo que Dios quiera de nosotros. Y pensando en este sentido, decía, se trata de revivir, de reencarnar, reasumir el espíritu de los primeros. Si pensamos en 100 años de la fundación de Schoenstatt, pensamos en nuestro padre fundador y en los primeros congregantes, los primeros jóvenes que sellaron esa alianza de amor que dio origen a todos, hace 100 años, más o menos. Hace 99 años. Aquellos que con nuestro padre se comprometieron con nuestra madre y fueron fieles. Y que con ese espíritu de entrega hicieron posible la fecundidad de Schoenstatt. Hasta el día de hoy es donde estamos nosotros congregados. Es ese espíritu de los primeros congregantes que nosotros quisiéramos renovar y hacer nuestro. Hoy día, Dios nos ha dado un signo muy especial, especialmente a nosotros aquí en Bellavista y en nuestra familia de Schoenstatt en Chile, con la Pascua de Cedric Mone. Hoy día hemos celebrado sus funerales. Él hoy día inició su peregrinación al cielo. Ya llegó a la casa del padre. Nos señala el camino. Cedric encarna el espíritu de los primeros, de los fundadores. Así como el padre Kentenich comenzó con un grupo de jóvenes, él encontró también ese espíritu, esa semilla, en los primeros jóvenes aquí en Bellavista. Los primeros grupos de los cuales Cedric también fue un representante y un adelantado. Podemos decir que Cedric encarnó el espíritu de los primeros fundadores aquí en Chile. Y sabemos que nuestro padre dijo, cuando experimentó Bellavista y lo que aquí estaba surgiendo y estaba creciendo, que él estaba tranquilo porque sentía que el espíritu original que había dado origen a Schoenstatt, en el Schoenstatt original, estaba vivo aquí. Y que aquí iba a seguir creciendo. Cedric es un representante de esos primeros. Que hoy día cuando iniciamos este año jubilar, nos marca la ruta, nos muestra hacia dónde vamos y cómo tiene que hacer nuestra entrega. Cedric tuvo fe en la alianza. Tuvo fe en nuestro padre fundador. Tuvo fe en el santuario. Y se entregó apasionadamente como él era. Con humor, con alegría, con radicalidad. Fue fiel en su compromiso. Tuvo fe y fue fiel. Hasta dar la vida por esto. Y por eso es que para nosotros se transforma en un fundamento. En un fundador que nos señala hacia el futuro. Él fue fecundo en la misión. También podemos hacer una lista de todo lo que él aportó y contribuyó para el desarrollo de nuestra familia de Schoenstatt aquí en Chile. Son muchas Fs. Fe, fidelidad, fundamento, fecundidad, etc. Él se llama Cedric. Oye, es el Fédric que ahí tendríamos la CF completa. Pero Cedric nos señala la ruta, nos marca el espíritu que quisiéramos vivir en este año jubilar. Ojalá que este signo que Dios nos ha dado lo guardemos en nuestros corazones, porque, les decía al inicio, no se trata tanto de las cosas que nosotros podamos organizar o hacer, realizar, con todo el esfuerzo que hay detrás, sino que cuál es el fuego que arde en nuestros corazones. ¿Qué es lo que a nosotros nos anima y nos impulsa? Eso es lo que Cedric y los primeros congregantes nos enseñan. Por eso decimos, este espíritu que nosotros quisiéramos vivir en el año jubilar ha quedado sellado para nosotros aquí con la Pascua de Cedric. Dios nos ha dado este signo. Así como hace poco nos dio un gran signo de cómo Dios está a fondo y nos quiere preparar para este año jubilar con el regalo del santuario original, Dios nos sigue sorprendiendo. Es Él el que tiene la iniciativa. Por eso queremos iniciar con mucha fe este año jubilar, renovándonos en la fidelidad y abriéndonos al futuro, porque lo importante es lo que va a pasar de aquí para adelante. Agradecemos, miramos hacia atrás, llenos de reconocimiento y agradecimiento por lo que la Máster ha hecho con nosotros, y nosotros nos renovamos, pero lo que importa es nuestro compromiso hacia adelante. Schoenstatt para la Iglesia. Eso es lo que quisiéramos celebrar, sobre todo en el 2014, el 18 de octubre del 2014. Esa es la llama o el fuego que queremos llevar hasta Roma. Por eso cuidamos muy especialmente hoy día, que iniciamos el año jubilar, y también a lo largo de este año jubilar, la gracia de la fidelidad, de la fidelidad creadora a los planes que Dios tiene con nosotros. La capacidad de comprometernos y decir sí y responder a las iniciativas de Dios con entrega generosa y entusiasta. Nuestro padre decía que de alguna manera cada generación tiene que fundar Schoenstatt de nuevo, que cuando se cumplen los 100 años fundamos a Schoenstatt de nuevo. ¿Qué significa esto? Que adquiriendo o asumiendo, asimilando el espíritu original, lo encarnamos nosotros en el tiempo que nos toca vivir, y a partir de ese espíritu queremos dar las respuestas novedosas que el tiempo actual necesita. El Santo Padre nos está dando el ejemplo con sus gestos, con su palabra, con lo que Él está haciendo en la Iglesia. Nosotros estamos en esa sintonía, mirando hacia adelante. Con fidelidad creadora nos queremos abrir a las gracias de este año jubilar para marcar el futuro y la futura proyección de Schoenstatt en nuestra Iglesia. Así sea. Gracias. Gracias.